El siglo XXI El siglo XXI El siglo XXI Un sigundo XXI El siglo XXI Abre está la verdad, la calle sucia Tanto estados muertos, al lado su salida Los principales fuertes y gozan a la justicia Si hay realidad en la guerra y la destrucción Cardi se levanta, es muy destrucción Si hay realidad en la guerra y la destrucción Cardi se irá a la operación de Orión Cardi se levanta, es muy destrucción